Yo soy Mario Rodero y os doy la bienvenida a este canal nuestro de Abadía Laica. El tema que traemos hoy es el progresismo, pero estudiado desde la óptica religiosa. Vamos a ver hasta qué punto es una nueva religión, una pseudo-religión, que se esfuerza por ocupar el sitio del cristianismo. Lo primero es definir qué es el progresismo y nos conviene acudir a los orígenes, a los momentos en que aparece. Y hay que pensar entonces en la ilustración y especialmente en la Revolución Francesa, en la cual se afirma que el ser humano va a progresar, va a avanzar, gracias al dominio de la razón, de la razón humana, y en los avances de la ciencia. De manera que el presente es mejor que el pasado y peor que el futuro, que será esplendente, maravilloso, un paraíso en la tierra. Bien, esto queda muy bien representado en una escena real que se dio durante la Revolución Francesa, cuando los jacobinos introdujeron a una actriz que iba en Volandas, en una catedral católica en París, y representaba a ella a la diosa razón. La diosa razón, naturalmente, es el propio ser humano, la capacidad racional del ser humano. La diosa razón va pisando un crucifijo, como se ve en este cuadro que os muestro y que lo representa. Es decir, que desde su comienzo, el progresismo tiene esta característica de pseudo-religión, de sustitución del cristianismo. Con el paso del tiempo va cambiando de nombre. Comienza siendo identificado con la ilustración, la masonería, después el liberalismo, los socialismos, el anarquismo, comunismo, socialdemocracia, fascismo, nacionalsocialismo. Pero todos ellos tienen un hilo conductor común, que es el desprecio y el odio a la religión anterior a la que quieren sustituir. Esta nueva religión tiene un contenido que se puede resumir en unas pocas palabras. Y he elegido para ello una frase de nuestro presidente, expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando puso en su boca una frase de un contenido masónico, así ya bastante antiguo, y que dice lo siguiente. Tengo que ser claro. Y en la medida en que he ido evolucionando y madurando, creo que la religión más auténtica es el hombre. O sea, la diosa razón. El ser humano es el que merece adoración. Es el vértice claro del mundo, tal como se nos ha mostrado, tal como lo hemos llegado a comprender. ¿Quiénes tengan una buena idea sobre la interpretación adecuada del mito fantástico de Adán y Eva? Y cuando digo mito, no me refiero a una historia que es mentira, que es falsa, sino a un relato de los orígenes que contiene enseñanzas espirituales. Pues allí, si recordáis, Adán y Eva se proponen comer el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, de la decisión moral, sin contar con Dios, y pretenden con ello ser como dioses, que es lo que la serpiente les ha dicho que pueden hacer comiendo de ese fruto. Bueno, pues esto es justamente lo que propone Rodríguez Zapatero, citando una frase que tiene ya dos o tres siglos, sino en su literalidad, pues sí en su contenido. Lo contrario de esta frase viene con calificativos despectivos como conservador, retrógrado, medieval, reaccionario, que reacciona contra la nueva religión o la nueva revolución, casposo, todo este tipo de cosas. Naturalmente, aunque no siempre se diga de manera expresa, identificaremos ateísmo con progresismo y conservadurismo o un espíritu reaccionario medieval con el cristianismo. ¿Cómo podemos trabajar este asunto, los cristianos? Yo propongo hacerlo en dos áreas, una ideológica y otra de lenguaje. Veamos, para poder afrontar bien la dimensión ideológica, creo que hay que tratar de recordar cómo se originó esta idea del progreso que antes del siglo XVIII no existía. Con Descartes se empieza a pensar en la naturaleza como una gran máquina que está movida por unas leyes inexorables que se cumplen siempre, que ha descubierto Newton y el gran salto se da cuando se empieza a pensar que la historia de la humanidad también está regida por unas leyes que se van a cumplir de forma inexorable, aunque no se caiga o no se quiera caer en la cuenta de que esta afirmación supone la negación de la libertad humana, porque las sustancias químicas no tienen libertad y siempre van a cumplir las leyes de la naturaleza. Nosotros sí podemos oponernos hasta cierto punto a unas supuestas leyes que movieran la historia. En definitiva, somos nosotros los que hacemos la historia con nuestras decisiones libres. Pero bueno, la cuestión es que se empezó a creer que existían unas leyes de la historia. Y Condorcet, este revolucionario ilustrado francés, pues aporta la idea de que el gran mecanismo de la historia es el progreso. La historia va siempre hacia adelante. Eso es inexorable. Y este concepto del progreso se va a convertir en una especie de diosecillo con el que se aspira a sustituir al dios cristiano. No es por nada que Condorcet es precisamente considerado el padre de la educación laicista. Es decir, eludir la religión en la educación de los niños para así poco a poco ir erradicando el cristianismo de la sociedad. En un momento posterior, Conte dirá que este progreso se va a cumplir por etapas. Una primera etapa infantil en la que la humanidad está entregada a la religión y a la magia. Después, eso se supera por una etapa filosófica. Él no está pensando en la filosofía clásica, claro, en la filosofía griega, sino en la ilustración que aspira a hacer desaparecer el cristianismo. Y que después esa etapa será superada por una etapa científica. Sin embargo, si repasas, aunque no seas historiador, si repasas con cierto cuidado algunos hechos históricos, pues te das cuenta de que esto no es verdad. No se cumple en absoluto. No existen estas leyes que van a obligar a la humanidad a pasar por etapas. Veamos. Puedes pensar, por ejemplo, en la Edad Media en la cual convivían en las mismas personas una mentalidad religiosa y una mentalidad filosófica. Con una mano sujetaban un libro de Aristóteles y con otra mano la Biblia, que eran, por ejemplo, los teólogos escolásticos. También puedes pensar que el momento cumbre de la filosofía no fue la ilustración francesa ni alemana ni inglesa, sino la Grecia clásica, mucho antes de que se plantease la ilustración o el materialismo ni nada por el estilo. También se puede llevar el pensamiento al Antiguo Egipto y ves que en el Antiguo Egipto se dan en el mismo momento magia, religión y ciencia y probablemente las mismas personas. Es conocido que los egipcios tenían conocimientos matemáticos lo suficientemente sofisticados como para hacer aquellos edificios, aquellas estatuas monumentales, para hacer canales de riego, para hacer avances médicos, para estudios astronómicos y, sin embargo, quien hacía eso eran los sacerdotes, que a la vez eran los magos. En la Edad Media la palabra egipcia se utilizaba como sinónimo de hechicero o mago. Así que esta idea de que la humanidad va a pasar por una serie de etapas sencillamente no existe, porque no existen esas leyes que obligan a los seres humanos a avanzar inexorablemente por ese progreso. Porque los seres humanos somos libres hasta cierto punto para tomar decisiones y no estamos tan obligados por leyes inexorables como las sustancias químicas o como el clima o como... Bueno, lo curioso es que hay gente muy interesada en considerar que estamos movidos por un determinismo. Por ejemplo, que lo que hacemos lo hacemos movidos por nuestro ADN y que no podemos evitar ser como somos. Así, claro, por ejemplo, se evita toda reflexión de tipo moral o ético. Pero esas mismas personas curiosamente si se intentan limitar sus libertades se defienden como gato pandez arriba. Son, por tanto, una contradicción andante. Tengo un recuerdo que se me quedó fijado en la memoria de un periodista que decía sobre el Islam y los países islámicos y cómo alcanzarán algún día la democracia. Dicen que el Islam no ha pasado todavía por la ilustración. Cuando pasen por la ilustración pues entonces cambiarán y se volverán como nosotros. Es decir, él está pensando en que la ilustración fue un fenómeno necesario que debió suceder porque hay unas leyes de la historia que empujan a que la filosofía, es decir, la ilustración, superase la religión. Pero el Islam no está interesado en ninguna ilustración ni nada por el estilo. Eso no va a ocurrir nunca seguramente. Porque no existen tales leyes. No existen tales leyes. Tenemos que hablar de dos tipos de progresos. Los progresos puntuales y un progreso o supuesto progreso global de la humanidad hacia un futuro maravilloso que nos espera. Bien. Los progresos puntuales son evidentes. Cuando se inventa una vacuna que nos libra de la viruela, por ejemplo. O cuando compramos un teléfono nuevo que es mejor que el anterior. O compramos un coche nuevo que tiene prestaciones que el otro no tenía. Bueno, sin embargo, esto no es exclusivamente debido a la tecnología moderna. Si nosotros miramos las hachas que fabricaban con Siles los Neandertales y las comparamos con las que hicieron después los Sapiens, pues hay una evidente evolución hacia mejor. y llegando a una cumbre en las exquisitas puntas de lanza que fabricaban los hombres de las culturas Clovis, también con Siles, pero mejoran, mejoran. Y eso ocurrió hace miles de años. Sin embargo, no en todas las cosas puede haber progreso, ni siquiera progreso puntual, por ejemplo, en las artes. Se ha achacado a Picasso una frase que se hizo viral en internet que es después de Picasso, perdón, después de Altamira solo ha habido decadencia. exageraciones aparte, nosotros podemos mirar esas pinturas y no vamos a ver que sean torpes, infantiles, naif o primitivas. La verdad es que las pinturas son exquisitas. Y en esa línea podemos seguir diciendo que ¿quién se atrevería a afirmar que la música de Mozart es inferior a la de Los Beatles, que vino después? O que la obra de Cervantes o de Shakespeare es inferior a la obra de los literatos actuales. Y en el terreno preferido por los progresistas desde el siglo XVIII hasta acá que es el progreso social pues hubieran esperado los que defendían el progreso de la humanidad desde los siglos XVIII y XIX que en el siglo XX todo fuese maravilloso las sociedades y sin embargo en el siglo XX se vieron horrores como no se habían visto antes el nacionalsocialismo o las matanzas masivas de los comunistas en Rusia en China o en Camboya. Así que no se puede hablar tan alegremente de progreso como algo que va a ocurrir necesariamente pero muy especialmente en el terreno de este progreso global de que toda la humanidad se dirige inexorablemente hacia un progreso que nos llevará a un paraíso final gracias a nuestra razón a la ciencia y a las leyes de la historia eso no es cierto es una creencia pseudo-religiosa que no tiene bases científicas ¿de dónde nace esto? su desarrollo más reciente viene de la interpretación que hace Marx de la filosofía de la historia de Hegel y en la cual él llega a la conclusión de que las sociedades feudales pues desembocan después en la burguesía y el capitalismo el cual llevará a la dictadura del proletariado y finalmente a un socialismo perfecto donde todo será maravilloso. Tengo en la memoria una clase magistral del teólogo Luis González Carvajal que me dejó las cosas muy claras en este terreno solo con un ejemplo él contó que en la Unión Soviética se hizo un congreso para hablar entre otras cosas de el futuro estado socialista perfecto en el que todo será maravilloso y cometieron el error de invitar a un comunista francés con una mente mucho más abierta que la suya que era André Malraux y este señor después de escuchar una larga conferencia sobre las maravillas del futuro estado socialista soviético perfecto se levanta y dice en el futuro estado socialista perfecto que ocurrirá cuando un tranvía atropelle a una niña se hizo un silencio aterrador allí no sabían qué decir claro había tocado el gran tabú del progresista que es la muerte y al final se levanta un señor y dice en el futuro estado socialista perfecto los tranvías funcionarán perfectamente y no atropearán niñas todo el mundo aplaude habían conseguido escapar del dilema en el que les había metido el francés bueno la cuestión es que para qué quiero yo un futuro estado socialista perfecto si me voy a morir y no voy a conocer o si nazco en él y después me muero esto lo han querido resolver algunos con la idea de que la ciencia a un tiempo no muy largo va a conseguir que seamos todos inmortales ya seguro que habéis oído en los medios de comunicación algunos científicos muy serios que dicen entre mis planes no está morirme dicen estas cosas bueno aparte de que la ciencia está lejos lejísimo de semejante cosa si esto ocurrese no se les ocurre pensar o si lo piensan se lo callan que esto generaría un problema demográfico irresoluble de forma casi inmediata fijaros todos los millones de personas que se están muriendo en el mundo cada minuto si deja todo el mundo de morirse pues no pueden hacer nadie no pueden hacer nadie ha querido alguno resolver el dilema diciendo haremos viejes interplanetarios como Stephen Hawking y entonces colonizamos otro planeta y claro y en el otro planeta volvemos a tener el mismo problema eso en el caso de que pudiéramos ir pero ha habido quien ha ido un poco más lejos y que plantea el progreso ya no como progreso de las sociedades haciéndose más perfectas sino como un progreso como evolución biológica y entonces los seres humanos pues iríamos cambiando iríamos transformándonos y así el escritor este Harari ha conseguido un gran éxito con su bestseller en el que explica que los seres humanos llegaremos a ser algún día como dioses griegos llegando a tener incluso superpoderes que ahora no podemos ni imaginar en realidad está copiando algo que ya había dicho Trotsky veamos lo que escribió Trotsky El hombre se hará incomparablemente más fuerte más sabio y más complejo su cuerpo será más armonioso sus movimientos más rítmicos su voz más melodiosa las formas de su existencia adquirirán una calidad dinámicamente dramática el hombre normal se elevará a las alturas de un Aristóteles un Goethe o un Marx y por encima de estas alturas se levantarán nuevas cúspides Bueno el problema es que esta idea de que el ser humano está sometido a evolución tiene un defecto importante de imaginación veamos el proceso biológico de la evolución es lentísimo tan lento que es imperceptible para el ser humano y no se puede considerar un cambio evolutivo registrable por la historia actual no podemos pensar que dentro de cuatro o cinco siglos los seres humanos se parezcan a dioses griegos ni nada por el estilo la evolución no sólo es lenta sino que durante muchísimo tiempo se pensó con Darwin que era un proceso continuo que no se paraba nunca pero ahora en cualquier escuela se explica la teoría del equilibrio puntuado según la cual la evolución no es continua el registro fósil muestra que a veces la evolución se para otras veces se acelera según que haya cambios climáticos o cambios ambientales o incluso aparece en algunas especies prácticamente paralizada el nautilus es una especie de calamar que vive en una especie en una concha parecida a la de un caracol tiene un aspecto muy 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 parecido al que tuvieron en la era primaria o el celacanto este pez que hace unas décadas se pescó por primera vez con gran asombro de los biólogos porque esa estructura de cuerpo había desaparecido se creía desde hacía muchos millones de años y sin embargo ahí seguían sin cambios esta idea del progreso está tan interiorizada en nuestra cultura que los chicos más jóvenes incluso la tienen muy metida se dio en este sentido una anécdota bastante jugosa en una de mis clases yo estaba dando una charla sobre Gandhi y su teoría política y también su idea sobre la convivencia de las diferentes religiones en un mismo país y entonces un chico de estos que siempre quieren ponerte zancadillas en la clase se levantó y me preguntó pero este Gandhi cuando vivió le digo pues mira murió en 1947 y empezó a decir ¡buah! eso es antiquísimo eso es muy antiguo ¿por qué no nos cuentas algo más moderno? esto está muy pasado ya bueno es decir lo moderno siempre es superior a lo antiguo y entonces yo le conté que había estado en Asturias y había visitado unas cuevas con pinturas rupestres y en ellas había una sala que era la sala de las vulvas en la que había representaciones eróticas y entonces yo le hubiera le hubiera respondido al alumno de caer en ello porque no caía en ese momento le hubiera respondido mira en estas cuevas hay representaciones eróticas de hace 20.000 años algo muy antiguo muy pasado a ti el erotismo el sexo no te interesa ¿y qué me dices de la comida? a ti te gusta comer ¿no? comes todos los días pues se lleva haciendo millones de años esto le diría bueno tenemos que ir empezando a descolgarnos de estos prejuicios de estas ideas falsas del progresismo y una oportunidad llegó con el COVID porque nos dio un golpe duro a nuestra endiosamiento nuestra soberbia ¿no? y así el periodista agnóstico Pedro García Cuartango escribió un artículo en el que dijo refiriéndose al golpe recibido por el COVID no somos dioses ni lo seremos nunca me queda trabajar el área del lenguaje el vídeo anterior del canal ya trataba de este tema así que lo lo voy a a mirar de una manera resumida veamos si ponemos el cuadro que también presentaba en el vídeo anterior veréis que hay palabras que se relacionan en líneas horizontales por ejemplo si pongo progresista pongo conservador si pongo ateo pongo religioso si pongo ilustrado pues pongo medieval y así ahora bien hay que tener mucho cuidado al usar estas palabras porque en línea vertical están tan imbricadas tan relacionadas unas con otras que cuando usas una de esas palabras implícitamente estás refiriéndote a las demás aunque ni siquiera lo pienses por ejemplo si tú dices conservador a la vez estás diciendo de derechas autoritario insolidario machista y por supuesto religioso si tú dices progresista estás diciendo lo contrario a la vez estás diciendo de izquierdas estás diciendo liberal estás diciendo ilustrado estás diciendo democrático favorable a la libertad sexual etcétera así que hay que tener mucho cuidado con utilizar cualquiera de estas palabras qué podemos hacer ante este problema de lenguaje que se nos ha planteado bueno creo que lo que hay que hacer es suprimir por completo estas palabras y sus conceptos relacionados pero esto es un problema porque están tan metidas en nuestras conversaciones normales en nuestros pensamientos normales en nuestra manera de juzgar lo que sucede que resulta muy difícil ¿cómo podríamos hacerlo? sugiero tres formas la primera es crear otras palabras nuevas que las sustituyan así lo han hecho nuestros adversarios por ejemplo la palabra cristiana caridad que es una palabra central centralísima de la fe cristiana pues fue sustituida por la palabra solidaridad lo hicieron ya hace mucho tiempo los jacobinos franceses cuando querían erradicar de Francia la fe cristiana y entonces buscaron alternativas a los términos que no querían suprimir del todo no querían renunciar al valor del amor al prójimo pero sí sacarle su médula religiosa y entonces para no decir caridad que parece que refiere a Jesucristo y a los apóstoles y tal pues inventaron la palabra solidaridad que se refiere a las religiones romanas que se referían a su formación como solidum porque estaban hasta a veces iban encadenados o sea iban muy sujetos unos a otros para que el enemigo no rompiese su formación entonces lo que le sucede a uno le sucede a todos esa es su idea bueno así sustituyeron esa palabra seguramente os habéis dado cuenta que también hay una palabra que ellos están sustituyendo que es la palabra moral y prefieren usar la palabra ética la verdad es que las dos palabras significan lo mismo ética viene de etos que significa costumbres manera de comportarse y moral de latín mos moris que significa también costumbres normas de comportamiento etc son lo mismo lo que pasa que ellos quieren hacer la distinción que la palabra moral sea para referirse a normas de comportamiento relacionadas con la religión y ética normas de comportamiento sin dión ni nada bueno pues nosotros podemos jugar también con algo parecido sustituir las palabras preferidas por ellos por otras nuestras de nuestra invención o que las saquemos del vocabulario normal en español y las utilicemos una segunda forma de suprimir esas palabras y conceptos sería suprimirlas totalmente como han hecho ellos por ejemplo observaréis que en su lenguaje hay palabras cristianas que llevan siglos aquí en Europa y que ellos han hecho desaparecer totalmente jamás hablan de oración de votos santidad pecado arrepentimiento adoración sagrado esas palabras han desaparecido de su lenguaje pues nosotros lo mismo hay palabras que si no necesitamos de una manera perentoria las suprimimos y punto y con ellas su concepto y usamos nada más que las nuestras las religiosas bien forma 3 podemos usar su sistema de blasfemias veréis hay palabras me explico nadie se asuste hay palabras religiosas que ellos usan a menudo como por ejemplo Dios la Virgen hostia pero siempre para blasfemar es decir como a Dios no se puede ofender a nosotros sí para ofendernos a nosotros nosotros podemos hacer lo mismo y usar por ejemplo la palabra progre en sentido despectivo sé que no es muy cristiano estoy trabajando con esto de presentar la otra mejilla pero me está costando un poco digerirlo bueno esto lo digamos que lo dejo entre paréntesis no si se os ocurren más ideas sobre esto del lenguaje por favor dejadlo aquí abajo en los comentarios porque estoy tratando de acumular ideas sobre este asunto si os ha gustado este vídeo y queréis ayudarnos gratuitamente a hacer más como este y a promoverlos pues por favor dad like suscribíos dad a la campanita y compartidlo con amigos muchas gracias gracias